El programa MP3 Gind es un excelente programa con el cual podremos poner en un solo volumen todos nuestros MP3 para nuestra radio y tengamos un sonido más estable y fijo en nuestra transmisión. El programa MP3 Gind es un excelente programa. Podemos adaptar nuestros MP3 a una volumen de 90 decibeles, el cual es un volumen estándar. El programa MP3 Gind es un excelente programa. ¡Gracias por ver el video!